En medio del encuentro Construyendo País, realizado en la ciudad de Pereira, se anunció que hay una recompensa a quien suministra información del paradero de alias El Paisa. También el presidente le solicitó al Congreso que mire las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, pensando en el país y no en otra clase de intereses. El presidente Iván Duque dio la orden de la captura de alias El Paisa y anunció que hay un grupo especial de la policía tras su ubicación. Y anoche ordené a la Policía Nacional avanzar en la captura de alias El Paisa para que sea llevado a la justicia y responda por los crímenes que ha cometido. El ministro de Defensa anunció que hay una recompensa a quien dé información sobre El Paisa. Tres mil millones de pesos dependiendo de la calidad de la información, ya la estamos publicando, ustedes pudieron ver el afiche, ya lo tenemos exhibido, pero esperaría que la ciudadanía con solidaridad nos dé la información sin necesidad de pagar. Solicitó el presidente Iván Duque al Congreso revisar a partir del lunes las objeciones de la JEP pensando en el país. Y yo invito a los amigos del Congreso de la República que están hoy acá que hagan esa reflexión, porque nosotros no buscamos atentar contra la paz, pero lo que no queremos es que haya más impunidad y que se utilicen los procesos de paz para que los mafiosos busquen eludir la extradición y la justicia también de otros estados. Además, el presidente anunció recursos para la reparación y construcción de vías en el departamento de Risaralda y apoyo a los agricultores, en especial a los cafeteros, en la ciudad de Pereira la construcción de la planta de aguas residuales y apoyo a los jóvenes emprendedores. En Pereira y el eje cafetero Freddy Gómez, Noticias Caracol. Y varias reacciones generó la decisión de la JEP de ordenar la detención de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Las víctimas de varios de sus más sanguinarios atentados pidieron justicia. ¿Qué viene entonces para el exguerrillero? Aquí el panorama. Juan Carlos Uhueta es víctima del atentado en El Logal, ocurrido en el 2003 en Bogotá. Uno de los más sanguinarios a cargo de Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Para él, la decisión de ordenar la captura del exguerrillero es justa. Por el incumplimiento de él, sí deberían capturarlo y debería conocerse la verdad de qué es lo que está pasando. Preséntese y cuente por qué no se quiere presentar. Otro de los actos delictivos de los que sería uno de los actores intelectuales, por los que se le acusa a la entonces cabecilla de la Teófilo Forero, es el secuestro y asesinato de los 11 diputados del Valle. Lo que exijo a la JEP es que actúen de manera rápida y que lo pasen muy rápido a la justicia ordinaria. También está señalado como el responsable del secuestro de Gloria Polanco y 11 personas más, entre ellos dos de sus hijos. El Paisa se encargó no solo de destrozar nuestra familia, sino muchas familias colombianas. El ejecutivo, el presidente, no es el que da la orden judicial, así que está engañando a la gente. Creo que eso es más que propaganda la que está haciendo o a menos que aquí pretendan desconocer el orden establecido. Pero, ¿qué viene entonces para alias El Paisa? Hablamos con Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Las únicas dos posibilidades jurídicas que tiene alias El Paisa es o comparecer, como lo ha venido a hacer desde el principio, ante la Jurisdición Especial de Paz, o interponer un recurso de apelación para que una instancia de mayor jerarquía revise la decisión que se impuso ayer en su contra. Y pide decisiones contundentes por parte de la JEP que generen confianza en las víctimas. Debemos hacerle una exigencia nacional a la Jurisdicción Especial de Paz para que no se le olvide que su principal función está ligada a la protección de los derechos de las víctimas. Por ahora, según el director de la Policía, Óscar Atertúa, las unidades de inteligencia de esta institución evalúan los movimientos más recientes del Paisa y trabajan en identificar si se encuentra dentro o fuera del país. ¡Gracias! ¡Gracias!